¡Hola señoras hermosas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidas a un nuevo vídeo! El día de hoy quiero enseñarles cómo vestir a partir de los 50 años. A todas nos gusta vernos guapas, elegantes y dar una buena imagen. Aquí te presento ideas de ropa para vestir bien, espero te gusten. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.